OneFootball la mejor aplicación para el mundo del deporte en la cual podrás encontrar muchísima información sobre tu equipo favorito y sobre tu selección De verdad es la mejor, te la recomiendo un montón, la tienes aquí abajo en la descripción totalmente gratis Recuerda OneFootball la mejor aplicación para enterarte todo acerca del mundo del fútbol, OneFootball ¡El peluca sabe! ¡Hola FIFA Maniacos! ¡Ya sí peluca y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal compañeros! Espero estén teniendo un excelente día, que la estén pasando pues bien chingón, la verdad yo no la estoy pasando tan chingón señores ¿Por qué? Porque el Barça perdió la verdad, yo pensaba que pronto teníamos la posibilidad de pasar Sí sabía que iba a ser bastante complicado el partido la verdad, yo sé que ustedes también lo sabían Pero dije, puede que quede 2 a 0 y el Barça no se deje a anotar 3 O sea, no pensé que se fueran a dejar a anotar 3 Pero le entraron 4 como a mi Xcrash Así es, bueno y ahí hasta rimé No, pero igualmente no pensé que el Barça le fueron a meter tantos goles Pero lastimosamente perdió 4 a 0 Así que eso me tiene un poco triste la verdad No sé qué les pasó a los jugadores, no tienen como huevas para jugar, por decirlo de alguna manera Les hace falta más huevas y más pasión por la camiseta No sé, los vi muy cojos la verdad Pero bueno, igualmente no pasa nada Tampoco es que yo me vaya a morir por eso, no Me da totalmente igual, pero pues sí baja los ánimos, quiero decirlo pues Pero bueno chicos, lo que les quería comentar es que los señores de EA Sports Nos han dicho por ahí que nos van a dar una recompensa extra por el error de conexión que hubo este fin de semana En el cual no pudimos muchos jugar la Champions Y este regalo extra va a ser un día más Y señores, vamos a tener la posibilidad de jugar un día más el torneo de Champions League Así que estar muy pendientes chicos y preparados porque van a poner el torneo un día más de lo que ya va a estar O sea, ya saben cuánto va a estar, pero ahora va a estar un día extra La verdad es bastante, bastante bueno chicos Me gusta bastante Y pues ahí tienen compañeros, vamos a poder conseguir los puntos y los jugadores que decidimos Pues por tener un día extra, pues ya saben que tienen más posibilidades de conseguir los jugadores Y bueno, hay un like a EA Sports por ampliar el torneo Muchísimas gracias, queríamos que lo ampliaran esta semana, lastimosamente no Pero igualmente gracias señores de EA por ampliar el torneo Se aprecia y se valora su esfuerzo Así que muchísimas gracias compañeros Hay que agradecer cuando hacen las cosas bien y cuando no Pues ya que los criticamos, pues ahora le hicieron muy bien Así que en pantalla yo creo que les puse el tuit para que miraran Así que bueno chicos, esta era la información del día de hoy Era algo muy corto, no hay mucho que subir Yo creo que mañana subo video de los Tots para que estén súper pendientes Y por la noche del mercado Así que bueno chicos, los quiero muchísimo Y yo creo que ya me voy Así que regalarme un buen like y una suscripción no estaría nada, nada mal Y pues yo ya me voy a la verga Nos vemos en un próximo video Adiós Yo creo que esto lo van a estar viendo como un plus o un extra del video Que normalmente vaya a subir Así que bueno chicos, me desperté y dije ¿Saben qué? Voy a sacar a Naingodius Ahí está GRL96 Logo de carnavola Excelente chicos Bravísimo Pelkutrovski Y... Naingoland de 95 Madre mía Willy Excelente jugador chicos Veamos continuar Y pues vamos y actualizamos el equipo A ver que tal nos queda el Nainggo Nainggo A ver si nos queda bien chetado Lo malo es que No tiene refuerzos Ese boludo A ver los refuerzos de Naingoland 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 No tiene refuerzos de Enfes A ver si nos queda bien chetado